Tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón, hay un personaje con el nombre Noé. El Noé bíblico, que construyó un barco para escapar del diluvio, y el Noé del Libro de Mormón, que abrumó a su pueblo. Aunque estos dos personajes son muy diferentes el uno del otro, una cosa que tienen en común es que los pueblos que escribieron sobre ellos utilizaron un juego de palabras basándose en sus nombres. Mientras que la Biblia usa un juego de palabras en el nombre de Noé, para enfatizar su significado hebreo, de descanso, arrepentimiento o consuelo, el Libro de Mormón en realidad invierte este juego de palabras sobre el nombre del rey Noé. En lugar de confortar a su pueblo o darles descanso, el rey Noé inmediatamente empieza a abrumar a su pueblo. En lugar de confortar a su pueblo con respecto a sus labores, el rey Noé les da trabajos más pesados y los encausa a pecar. Cuando el profeta Abinadí advirtió al rey Noé y a sus sacerdotes, citó a Isaías diciendo, Prorumpid en gozo, cantad juntamente soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Abinadí enfatizó que el Señor consolaría y redimiría a Israel, tanto temporal y espiritualmente, exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo el rey Noé. Este inteligente juego de palabras nos ayuda a recordar que, en última instancia, Cristo es quien nos consuela y nos da descanso. El libro de Mormón confirma la realidad de las palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahora, ya sabes por qué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!